¡Viene el alojado! ¡De hoy va a venir la bonita! ¡Uy! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Ameros las manos! ¡Ameros las manos! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Bueno, muchas gracias a todos los maquitos de la organización la vamos a dejar con dos temas de la presentación ahora espero que haya un saludo ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡La boca la hace conmigo! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La frontera va a comenzar una fiesta y la luna desvanece otra vez será después sobre el tronco hoy nos va a olvidar ¡Oh, oh, oh! La frontera se despertará la bobo no solo lince rumán ¡Oh, oh, oh! La frontera se despertarán la bobo no solo lince rumán ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! toda vez es en la alza entregaban mis seres recientaban corazón la manera de cantar ¡Viva una canción! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No canciones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!